Cuatro jóvenes talentos del patinaje de Barranca Bermeja han dejado una huella imborrable en el Panamericano de Patinaje, celebrado en la ciudad de Ibagué durante los días 29, 30 y 31 de julio. Una madre de los deportistas expresó su emoción y satisfacción con estos logros obtenidos y subrayó la importancia de apoyarlos. Es un orgullo muy grande ver que después de tantos sacrificios, tantas luchas, se vea reflejado realmente el trabajo que ellos han hecho, tanto uno como el padre, en todas las actividades que tenemos que hacer para poderlos llevar a estos campeonatos, porque no es nada fácil. Y con el entrenamiento de ellos, que ellos tienen que sacrificar muchas cosas, dejar de lado a veces ya como parte de su niñez y entregarse a este deporte, de salir de estudiar, entrenar, gimnasio, entrenamiento de noche, los sábados, los domingos. Entonces es muy gratificante para uno ver que ellos puedan lograr como esas metas que se han propuesto. En una impecable actuación, los jóvenes patinadores no solo se destacaron en sus competencias, sino que también obtuvieron resultados sobresalientes llevándose a casa un total de medallas que subrayan su dedicación y habilidad. Cada uno de ellos logró destacarse en la categoría junior 13 años, conquistando medallas de oro. Además, Carol Rubio también obtuvo medallas de plata y bronce, ampliando el reconocimiento a su esfuerzo y talento. Mi medalla fue oro con mis compañeras en Olímpica. Bueno, yo me preparé súper bien, que de un principio hemos entrenado súper fuerte para conseguir estas medallas. Las pistas súper rapidísimas, uno las sintió y uno volaba en esa pista. Pues nada, que no fue súper bien como anteriormente en las otras competencias. Bueno, mi experiencia fue, se siente uno bacano, se siente que uno está esforzando más el cuerpo y la mente. Se siente muy bacano porque uno puede, vaya y ganarse una medalla de primer puesto y de oro, se siente uno como muy satisfactorio, ya que uno ha entrenado demasiado duro para poder mostrar los resultados. Gané en la prueba olímpica, medalla de primer puesto. Muy bien, me gustó porque es una experiencia más para mi vida, también estamos en un buen nivel y pues los demás clubes y los demás patinadores están bien. Y pues gracias también a los profesores porque pues nos estamos mejorando cada más también como persona y como club. Primero, gracias a Dios porque pude obtener estas tres medallas de oro, plata y bronce. La medalla de oro fue en la prueba olímpica con mis compañeras Dana y Tatiana. La de plata fue en 200 metros más distancia y la de bronce fue en combinada. Muy chévere, feliz, orgullosa de los resultados obtenidos en el Panamericano. Sus padres esperan que desde el gobierno local apoyen estos talentos que dejan en alto el nombre de Barranca Bermeja, pues con sus propios recursos es que han llegado lejos. La verdad el patinaje y como en muchos deportes supongo yo, ha sido un deporte muy abandonado. Como podemos ver, Barranca Bermeja tiene una cuna de patinadores impresionante. Entonces, no solamente fueron ellos en la categoría menor y en la categoría mayores, también tenemos niños que ganaron medalla. Y realmente sí nos sentimos muy abandonados por parte de lo que es la alcaldía y por parte de Inderma. Tanto en los recursos que pronto ellos puedan necesitar para esas competencias que fueron a nivel nacional, que no solo estaban representando el club Las Panteras, sino dejando en alto el nombre de Barranca Bermeja. Estos jóvenes pertenecen al Club Panteras y esperan seguir cosechando frutos para enaltecer a la bella hija del sol. El éxito de estos jóvenes patinadores no solo resalta el nivel del deporte en Barranca Bermeja, sino que también sirve de inspiración para futuros talentos en la región.